hola a todos gladiadores bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos nuestra aventura en esta escuela que estamos intentando llevar hacia adelante de alguna manera no explico cómo todavía sobrevivimos así que vamos a acercarnos a esta arena del anillo de la muerte donde tenemos un combate disponible y digo un combate porque sólo podemos enfrentarnos contra un montón de unidades concretamente 3 si funciona igual que en el vídeo anterior vamos a poder desplegar sólo a un gladiador y se tendrá que enfrentar contra todos estos sujetos mira selena ven para acá a ver si puedes acabar con esa arquera a ver qué tal bueno empieza a disparar por ahí me vale mientras acabes con todos hazlo como te dé la gana pero no consigues acabar con dos y la tercera que es la arquera te acaba de dar un leñazo bien es la mejor manera que tienes para empezar este vídeo reventando ese combate de acuerdo vámonos avanzamos nuevamente porque podremos participar en un nuevo torneo en un nuevo campeonato si todo va bien que no sé yo de momento pagamos los salarios que ya es algo bastante interesante y saltamos no nos saltamos campeonato vamos a por esta granja seis combates ante nosotros y la verdad es que tenemos que seguir victoriosos ante nosotros seis combates trepidantes veamos que podemos escoger tal vez luchar contra estos bordos arqueras de diferente nivel aceptamos nos gustan los retos y desde luego mira tenemos a selena si lo llega a saber pues le habrían revivido o habría dejado que se curase del todo pero bueno así le damos un poquito más de emoción al asunto de momento ponemos aquí a este orco a ti también te voy a poner aquí a ver si te comen y porque no a este señor una arquera de menor nivel que se ponga ahí atrás y ala a pelear cuidado que vienen a por ti directamente es que estos bichos suelen ir a por las unidades que están al fondo y bueno pues eso nos complica un poco la asistencia vamos vamos que no quiero perder ningún gladiador bueno pues si antes lo digo si hemos perdido hay un gladiador que queda totalmente inoperativo para el resto del campeonato lo cual es una puñeta pero bueno es lo que toca algo más de agilidad para ti esto es y por supuesto algo más de movimiento vamos para atrás y vamos a por el siguiente combate a ver qué tal quiero coger los más duros porque también son los que dan mejores recompensas veamos razas de bienes por aquí arriba por aquí abajo ponemos a wadkin y tal vez tal vez podemos colocar mira una arquera por aquí y hace line pues por acá vale a pelear ahí estamos congelando a las arqueras ojo acabamos de perder a otro de nuestros orcos acabamos de perder también a esta otra unidad por favor nos están dejando totalmente desastrados esto no puede ser un buen comienzo para este vídeo ni muchísimo menos porque el campeonato se nos va a hacer puñetas irremediablemente ya me diréis vosotros qué vamos a hacer con fireman pues lo vamos a lanzar al combate y puede ser algo dantesco vamos a hacer sufrir aquí a nuestro gladiador que para eso cobra bueno sufrir lo que se dice sufrir no le ha dado mucho tiempo a sufrir eso desde luego así que próximo combate con quién con quién nos vamos a pelear si no tenemos a quien utilizar en serio en serio nos dejan participar pues espera no nos rendimos hemos ganado uno de seis combates abrimos y por lo menos nos llevamos la recompensa la verdad es que es curioso que nos dejen participar cuando ya no tenemos a ninguno bueno podríamos haber resucitado a nuestra arquera eso sí es cierto pero es que tampoco íbamos a hacer nada sinceramente recogemos los artículos que nos vienen muy bien poción de agilidad menor de acuerdo pues mira esa poción de agilidad se la vamos a poner a Yara ahí vamos para atrás y estos guantes de cuero bueno tú ya tienes guantes de cuero y tú también pues como no os voy a poner dos guantes de cuero pues continuamos para adelante en vez de un gremio de gladiadores esto parece casi más pues un hospital porque tenemos aquí un desastre con nuestros gladiadores de campeonato bueno a ver tenemos aquí un evento cuando tengamos al menos otro gladiador más disponible vamos a esta excavación de cadáveres agrícolas vaya tela vaya tela lo que tenemos aquí entre manos mi necromante descubrió una granja que alguna vez fue un antiguo cementerio de guerra lamentablemente los campesinos se niegan a dejarnos desenterrar sus preciosas cosechas necesito que les hagas una visita si pagas bien ya sabes que yo no tengo problema espada larga de hierro tema azul o túnica de mago esta espada nos puede venir bien nos pondremos manos a la obra haciendo estas cosas no vamos a despertar grandes simpatías entre los ciudadanos de la zona pero bueno de todas formas a ver arquera por aquí arquera por acá pareman al frente junto con ya del estoico vaya vaya dos que se van a poner ahí en primera línea a pelear pareman muerde el polvo nos quedan nuestras arqueras tan solo vamos aguantad ahí como buenamente podáis puedes disparar cuando quieras así vale hubiese estado genial que ayudases a tu compañera pero compruebo que el trabajo en equipo brilla por su ausencia 300 puntazos de experiencia que se lleva aquí la señorita debe estar dando palmas con las orejas resulta que mis necromantes no son tan competentes como me gustaría creer tontos bueno pues aquí tenemos la recompensa que nos llevamos y ya está y de todas formas espérate que no hemos terminado vamos a ascender a nuestra arquera selena algo más de agilidad un poquitín más de fuerza eso es movimiento y venga agilidad a tope lo tenemos hecho vámonos para atrás quisiera equiparle a alguien a alguien a Jarl por ejemplo esta espada muy bien nos acercamos al mercado de agiladores para comprobar que no hay nada que nos interese ahora mismo como mucho lo que sí podríamos hacer es venirnos al gremio a ver si compramos algún edificio adicional torre de fuego se usa el portador de mazas ahí este es muy salado muy simpático sí 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 vamos a comprarlo eso es si potenciamos alguno de estos edificios por ejemplo el de los orcos podemos hacer que puedan portar pues más accesorios y demás lo cual estaría bastante bien pero bueno tampoco quiero gastármelo todo o tal vez o tal vez sí no sé si invertir en los orcos o en los caballeros vamos a potenciarlo más dos alimentarios de artículos más 25% de ganancia de experiencia vamos a potenciarlo ahí se mejora también el edificio genial ahí tenemos aquí hay un par de ranuras adicionales así que muy muy bien arena del anillo espera necesito que estéis un poco más frescos es que estáis para el arrastre a ver qué podemos hacer actualización del mercado de gladiadores sí porque aquí seguimos teniendo los de siempre de acuerdo tiramos para adelante a ver si terminan de curarse ya nuestros gladiadores necesito este nivel 4 necesito este nivel 4 cuanto antes vamos a venirnos a esta arena uno contra pocos uff tenemos a estas tres señoras abuelitas tres abuelitas repetimos con la arquera a ver yo creo que si se lo monta bien puede acabar con las tres en un momento vamos genial una fuera otra que se va fuera y esa otra pues está ya prácticamente hecho si consigues disparar eso es te llevas además 300 puntazos de experiencia en total una victoria para nosotros que nos ha costado lo nuestro todo se ha dicho y una poción de resistencia menor que nos llevamos también a la mochila junto con un sombrero de cuero pues no sé venga recogemos los artículos continuamos y habrá que equiparlos ya tienes guantes no sé a quién ponérselo badkin badkin si te vamos a poner este sombrero de cuero tan particular eso es y esta poción de resistencia menor te la vamos a equipar a ti también arreglado curiosamente hemos ganado un combate con tiempo muy ventoso la agilidad de todos los aleadores se reduce en un 30% pues ha sido yo creo que de casualidad que hayamos ganado nuevo evento que surge por aquí podemos contratar me apetece contratar a uno de estos bichos un portador de maza que es muy gracioso la verdad tiene una pinta horrible pero puede ser divertido a ti que te pasaba tienes un tobillo torcido por eso estás tan barato con nosotros contratado quedas por supuesto desde luego a ver las estadísticas agilidad 5 puntos vale lo que predomina por aquí es la fuerza y la agilidad tienes buena salud te vamos a equipar mira estos guantes de cuero vale hecho porque en el mercado de artículos la tienda de artículos tendrá artículos con descuento dentro de poco vale pues nos ahorramos la visita del momento localizamos a uno de los susurradores de rumores del negromante líder escondido en la aldea necesito que lo cuides ¿de qué manera quieres que cuide yo a ese señor? podemos utilizar a Brunk y así lo estrenamos a ver qué tal te comportas ataque de maza y ataque cuerpo a cuerpo vamos a ello a pelear bien lo derribamos atacamos ahora cuerpo a cuerpo la verdad tiene ahí un garpio bastante peculiar oye que te están dando pero con ganas bastante te está dando aquí este señor ahora mucho mejor pensé que nos iba a dejar en mal lugar se ha comportado bien le ha dado emoción al asunto eso es cierto pero ha sabido ganar el combate no más susurros de él si todo arreglado vamos a recoger en tal caso mira algo de metal estupendo más cositas más cositas vamos 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 quiero volver a esta granja para competir en ese campeonato aunque está disponible esta arena del anillo vamos a crear nuevas selecciones de batalla uno contra pocos pocos contra uno uno contra uno vamos uno contra uno que siempre divertido un cara a cara quiero que salga pareman nivel uno contra nivel dos lo siento muchachos es que tienes que crecer tienes que crecer vamos a ello aunque tal vez no haya sido la mejor decisión porque te va a dejar fino de momento le has hecho daño pero claro él te acaba de dar una leche impresionante bloquea bloquea haz algo por lo que más quieras aparte de morir que te veo si si bueno esto está perdido esto está perdido efectivamente nuevo espadazo y nos lo manda al otro barrio estaba claro que era una opción muy temeraria no estaba preparado para este combate el chaval así que bueno habrá que dejarlo de momento que descanse voy a intentar meterle en otros combates acompañado de otros gladiadores que nos puede venir muy bien impuestos sobre cultivos varias familias campesinas se han negado a pagar el impuesto a las cosechas necesito que visites cierta granja y envíes un mensaje sangriento a quienes se niegan a pagar su parte dificultad de nivel 2 4 gladiadores que podemos desplegar esto puede ser doloroso y aquí podemos escoger haremos eso o no vamos a matar a ningún granjero lo cual haría que se redujese nuestra afinidad con esa pasión aunque con eso nosotros si hay desde luego recompensas pues no le hacemos asco haremos eso lo que os decía vamos a sacar de aquí a fareman lo ponemos en combate también a yarl y por qué no pues alguna arquera por aquí atrás y tal vez tal vez venga a brunk vamos a ello a pelear vamos bien no es que necesitan curtirse en combate tienen que subir de nivel poco a poco y esa es la mejor manera de hacerlo victoria ahí lo tenemos me duele el corazón seguro pero había que hacerlo no estoy yo muy convencido bien si tú lo dices espera vamos a seleccionar la recompensa eso sí algo más de oro eso es mira ya puede ascender algo más de salud fuerza ahí a tope y ya está arreglado mercado de artículos tenemos cositas en oferta qué maravilla por supuesto nos tendremos que hacer con alguna oportunidad tú tienes una espada pero compruebo que no puedes equipar nada más así relacionado con la fuerza hombre te puedo poner otra espada pero paso en tal caso mira si lo que voy a hacer es comprar otra espada larga de hierro pero se la vamos a equipar a brunk sí puede estar muy bien compramos esa espada y brunk ahí la llevas estupendo vamos para atrás ¿dónde tenemos que ir ahora mismo? a ningún sitio por lo que compruebo no tenemos eventos tampoco está disponible esta arena de momento no quiero ir a esta granja ya se acerca a final de mes junto con la paga de nuestros gladiadores podremos acceder también a ese campeonato mientras tanto para pasar el rato tenemos nuevos combates uno contra pocos momento no mira uno contra uno ese uno es de nivel dos vamos a poner también a alguien de nivel dos fareman de momento no te pongo ahí no pero hallar sí vale a pelear vamos vamos patadón puñetazo cuidado que te pega un mordisco reacciona por lo que más quieras que te está dejando fino eso es 250 puntos de experiencia que te llevas y nosotros aparte también nos llevamos esta bonita recompensa recogemos los artículos continuamos tenemos este artículo que nos da más agilidad pues agilidad la vas a llevar tú eso es seguimos avanzando no surge ningún evento de momento no pero lo que está claro es que tenemos lluvia tenemos lluvia en toda esta zona y ahora tenemos un nuevo evento juego de cartas con negromante el negromante líder jugó a las cartas con unos campesinos en la taberna noche perdió y los insultos se lanzaron en ambos sentidos el negromante quería tener la última palabra pero estaba teniendo problemas para hacerlo entre los campesinos borrachos y entonces ¿qué pasó? lanzó un hechizo que convirtió a todos en la mesa en silencio permanente apenas capaz de continuar con la discusión las familias de los campesinos lo están llevando a los tribunales por ello y el negromante líder te ha pedido que testifiques en su nombre ah pues esto puede ser doloroso ganaríamos reputación precisamente con el líder de los negromantes pero perderíamos reputación 30 puntazos nada menos con el pueblo que así sea venga vamos a testificar ahí está la facción de la gente del pueblo pues pasa a ser neutral incrementamos nuestra relación con la de los negromantes pues cambio sí señor así de gusto se acerca también el día de la paga 76 monedazas que pagamos tenemos buena cantidad de oro así que sin problema y tenemos disponible esta granja ahora saltamos para allá sin embargo nos acercamos al mercado de gladiadores que cositas más guapas tenemos también a venara que requiere esta piromante la torre de fuego bueno ahora no le vamos a sacar provecho tendría que construir esa torre tendría que ampliar también las ranuras disponibles nos vamos directamente a este campeonato de la granja próximo combate nos cogemos uno complicado con orcos todos ellos de nivel 3 aunque aquí tenemos uno con nivel 6 puede ser vamos por aquí es interesante también más que nada porque este de nivel 6 es grandote a ver necesito a selena ahí al fondo a yara también y justo aquí delante vamos a colocar a nuestro orco de cabecera también a watkin y estoy por poner venga a brunk aquí en todo el centro vale a ver qué pasa o de todas formas espera vamos a hacer un cambio watkin sal de aquí vamos a poner a fareman a pelear es una manera sencilla de que adquiera experiencia perfecto ahí lo tenemos y de hecho ha conseguido tanta experiencia que ya podemos ascenderle algo más de salud más fuerza fuerza ahí a tope de acuerdo por este otro lado tenemos a yara que también ha ascendido más agilidad más movimiento y algo más de resistencia vamos para atrás también ha subido de nivel razas anda mira que curioso aquí todo el mundo se ha puesto las botas con este combate agilidad no pero mira fuerza salud hasta 950 puntazos que está muy bien y más fuerza estupendo próximo combate ahora sí nos vamos a por este que sería de nivel 2.25 y un poquito más fuerte que este tampoco mucho más pero 2 arqueras que son las que me pueden preocupar un poquillo vamos a poner a nuestras arqueras por aquí atrás desplegamos desplegamos mira a razas y también a batkin vale a pelear muchachos a ver si aguantamos no sé yo el orco no sé yo está recibiendo muchas tortas sí demasiadas demasiadas lo hemos perdido ya no podemos hacer uso de él en este campeonato una lástima la verdad vamos a ver próximo combate tenemos este tenemos este otro 2.4 más fuertecito vamos a por él uff uy 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 vale vamos a hacer una cosa vamos a ponerte por acá a ti por aquí a ti por acá batkin de momento mira vamos a colocarte por acá eso es mientras vienen y tal y cual pues algún flechazo se van a comer eso está claro vamos a retroceder un poco más así dejamos trabajar a nuestras unidades a distancia y a pelear vamos vamos ahí estamos muy bien muy bien muy bien a ver a ver si conseguimos que todos nuestros gladiadores salgan airosos de este combate lo cual sería algo maravilloso compruebo que sí no ha caído ninguno muy buena noticia e incluso suben de nivel tenemos aquí a batkin ya con 5 niveles guay salud a 1000 1010 concretamente algo más de fuerza y resistencia de acuerdo bronc acaba de ascender también fuerza fuerza y honor agilidad y por qué no también salud eso es con esto estamos listos para el siguiente combate 2.25 me palé vamos vamos a ello arquera arquera zelaine aquí vamos a poner a batkin un poquito más adelantado eso es y a pelear venga venía la guantaza ahí ojo nos acaban de liquidar nuestro mago de hielo una lástima la verdad conseguimos que asciendan algunas unidades concretamente mira zelaine ascendió nos lo está diciendo desde la tumba vamos a ver salud no quiero algo más de agilidad movimiento un poquitín de salud por si acaso zelaine y aprovechamos y ascendemos también aprovechamos las circunstancias resistencia resistencia vale algo más de agilidad y venga inteligencia y a tope estamos listos para un próximo combate nos vamos a por este nos vamos a por este estamos empezando a forzar un poquitín la máquina a ver te pongo por aquí adelante y por acá por acá tú también necesito una arquera aquí al fondo y voy a lanzar también a Jarl testoico eso es a pelear a ver si aguantamos he lanzado a Jarl he lanzado a ese orco precisamente a la arena para que coja experiencia que puede venirle estupendamente próximo combate ha sido rápido muy fugaz tenemos 5 si tenemos 5 tenemos 5 combatientes así que cogemos este combate te pongo por acá muy adelantado hay 3 arqueras caray a ti también te voy a colocar por acá Jarl por supuesto Brung venga necesito arqueros vamos a colocar por aquí a estas dos que ha arreglado ponemos aquí al fondo y adelante bien sin problema rápido sencillo tenemos unidades ya bastante potables se nota abrimos esa recompensa esa otra también nos llevamos un buen montón de oro algunos objetos muy apetitosos continuamos bueno la granja la tenemos hecha el cementerio también tenemos un templo ahora muy curioso y en el gremio alguna cosita adicional que haya salido por aquí cabina del cazador anda mira que guapo nos falta eso si madera una lástima nos podemos pasar en tal caso al banco para intercambiar pues oro por madera necesito comprar un buen montoncito de madera vamos a comprar 50 eso es construimos esa cabaña del cazador a ver que tal comprada otra cosa es que tengamos aquí en el mercado algún cazador me doy cuenta que no vamos a actualizarla a ver si viene alguno de momento no viene ninguno que mala pata quería probarlo ya pero bueno vamos a ver arquera mejoramos por aquí la agilidad también podemos mejorar en tal caso el movimiento y agilidad de nuevo ahí a tope vámonos para atrás alguien más que haya ascendido compruebo que no os esté recuperando de las heridas lo cual está genial os lo recomiendo muchísimo porque lo que se nos venga a continuación puede ser doloroso vamos a poner por aquí esto para incrementar la agilidad gladiador inmune de arribos pareman por acá y estos guantes bueno es que ponerte otros guantes ahí está bueno no está mal no está mal oye no es lo que más me gusta poner dos objetos del mismo estilo pero bueno nos lo permiten pues ahí lo colocamos por supuesto de hecho por aquí tres puntos y resistencia en quince pues ala que así sea se pueden sumar pues los sumamos que os iba a decir yo que continuamos avanzando claro que sí podemos acceder a esta arena en breve y tenemos que limpiar también el templo pues vamos a limpiar el templo ostras que es esto finalmente logramos atravesar las puertas del templo antiguo hago un llamado a todos los gremios para que ayuden a eliminar las infestaciones de diablillos luego celebraremos con un gran campeonato en el interior dejaremos que otros gremios hagan el trabajo pues no lo vamos a hacer nosotros dificultad cuatro puede ser intenso bastante intenso sobre todo teniendo en cuenta que tenemos algunos gladiadores fuera de combate vamos a ello igualmente ojo que tenemos aquí activada aura de fuerza antigua la fuerza de todos los gladiadores aumenta en un 30% y estos señores tan simpáticos son diablillos de garras uuuh tienen habilidad de esquivar guay vamos a desplegar por aquí a Selena ahí al fondo necesito gente resistente aquí adelante y cuando digo resistente pues no tengo muchas opciones bueno salud 610 no está mal si vámonos por acá a ver si salimos de esta a pelear cuidado que se nos van todos a por la arquera genial que interceptación que bueno victoria victoria bien hecho decimos que ha sido fácil hombre no nos hemos despeinado mucho eso si es cierto vamos a coger por acá algo de metal también podemos coger un anillo mejorado 14 puntos de inteligencia que guapo o collar vamos por el anillo mejorado eso es me acerco al gremio vamos a ir subiendo de nivel esa casita estupendo si puedo potenciar también la torre de escarcha lo voy a hacer a ver un momento esto te viene a ti como anillo al dedo nunca mejor dicho y bueno ahí se lo añadimos también genial vamos para atrás dejamos que se curen por su propia cuenta y me gustaría echarle un vistazo a esto al mercado de gladiadores tenemos disponible a ratmar un cazador lo podemos seleccionar también a ratmar otro cazador bien palundor un asesino del maná necesita templo de los asesinos del maná que fuerte y a ti que te pasa de todas formas que es esto cuello entumecido otro con el cuello entumecido y otro más vamos a ir cogiendo a ver fuerza agilidad interesante 16-12 bueno vamos a coger a este ratmar lo compramos dejamos que pase un poco de tiempo a ver si termináis de curaros podemos acercarnos de todas formas a esta casilla no sé si equiparte con algo algo que te dé agilidad a ver un momentín mercado de artículos porque tenemos armadura de púas que guapo 345 monedas lo voy a comprar no sé a quién equipárselo de momento seguramente alguien que esté en el frente de combate en primera línea de combate sombrero de cuero lo compramos también de todas formas yo quería algo que incremente la agilidad esto nos puede venir de lujo 175-140 agilidad 4 puntos venga vamos por aquí agilidad y desde luego esto es que es muy tentador pareman te lo voy a pinchar a ti este sombrerito porque Watkin bueno te vas a poner también esta coraza así de simple estupendo tenemos disponibles 1 2 3 4 5 genial venga vámonos por aquí estaba intentando que se recuperasen estos pero tenemos gente de sobra para luchar pocos contra 1 a ver cómo es ese 1 de nivel 16 vale 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 venga Ratmar por aquí tú por acá esto va a ser dantesco es que es nivel 16 es mucho nivel 16 Brung o tal vez Ayara no no espera vamos con Brung eso es a pelear a pelear cuando queráis ostras fijaos un flechazo y nos deja pero locos menos mal que se le han echado cuerpo a cuerpo estos pero aún con eso puede ser muy muy jorobado acabar con la arquera es que tiene muchos puntos de salud uh vamos vamos voltamos contigo Watkin vamos córrele encima corre un montón vamos se está quedando muy cansado nuestro gladiador todavía puede hacer cosas un buen golpe y acaba con ella 2.900 puntazos de experiencia se los ha comido todos él que grande que grande ahí lo tenemos incluso una poción de experiencia menor recogemos los artículos continuamos le echamos un vistazo a Watkin que ha ascendido tenemos aquí 5 puntos para poder invertir de nuevo en fuerza en salud este hombre se está convirtiendo en nuestro héroe eso está clarísimo vamos a aumentar también su capacidad de movimiento vámonos para atrás y en tal caso no tenemos ningún evento vaya que desilusión espera lo que si tenemos es una bonita poción se lo vamos a equipar a Fireman que falta le hace yo creo que es el que está más rezagado de hecho espérate un momento tienes aquí esto que te lo vamos a quitar vamos a cambiarlo y desde luego Watkin te viene bien si te viene muy bien ahí estamos de acuerdo continuamos un poquito más un día soleado estupendo y sin embargo tenemos mucha gente en la enfermería que desgracia más grande a ver si terminan de curarse todos ellos que falta nos hace podemos acercarnos a la arena del anillo tenemos también novedades en el mercado de gladiadores nuevas incorporaciones que podríamos hacer e incluso en el mercado de artículos tenemos nuevas cositas lanza de hierro esto nos puede merecer mucha la pena vamos a comprar una incrementa el poder de ataque la fuerza de forma considerable se la vamos a poner a Fireman yo creo que está necesitado de estos artículos 34 puntazos de ataque genial muy bien nos podemos acercar ahora sí porque no a esta arena del anillo de la muerte a ver que tenemos 2 contra 2 o 1 contra pocos 1 contra pocos y estos pocos pues son 3 arqueras lo que sí podríamos hacer nos arriesgamos con Selena vamos a arriesgarnos con Selena te pongo por aquí a pelear una fuera otra fuera es que con un disparo nos las llevamos por delante muy bien nueva victoria nueva recompensa para nuestro gremio de gladiadores recogemos todos los artículos incluyendo esta poción de inteligencia que sumamos a nuestro inventario poción de inteligencia que le viene a este señor de forma estupenda esparciendo rumores necesito que difunda algo de verdad reúna tus gladiadores y haz que hablen sobre cómo las artes oscuras de la iglesia de los muertos son responsables del levantamiento de los salvajes zombies saca a esos campesinos arruinados de mi espalda bien no dirijo un negocio de chismes mis gladiadores correrán la voz venga vamos a ello por qué no es bastante curioso tenemos buena relación aquí con la varonesa continuamos avanzando un poquito más a ver si conseguimos no sé un evento un poco más truculento que no sea esparcir rumores por aquí y por allá lo cual sería de agradecer de todas formas venga aceleramos esto un poco más rebeldes atrapados en el templo esto puede estar bien sí señor sí señor porque hemos estado escondiendo rebeldes en algunas de las cámaras del templo antiguo pero los diablillos han cortado la ruta de esas cámaras no podemos traerles ningún material a nuestros muchachos puedes eliminar a esos diablillos y por supuesto mantendrás este secreto entre nosotros lo haremos lo haremos las dos cosas diablillo de la roca uff frenético firme como una roca y que habilidades tenéis ataque cuerpo a cuerpo lanzar roca y esquivar de acuerdo por supuesto vamos a ello son unos cuantos la verdad es que sí son un montoncito radmar te vas a colocar ahí atrás ponemos también a selena y por aquí adelante del todo ponemos a nuestro caballero wadkin que está en todas las salsas claro que sí y por qué no a brunk bien vamos a ello bien cuidado que se os echan encima hemos colocado ahí una trampa pero me parece a mí que no ha surtido mucho efecto nuestra arquera muerde el polvo menudos leñazos pegan estos diablillos aunque ya poco más pueden hacer muchas gracias a ti los rebeldes se están muriendo de hambre allí abajo y como dije esto debe permanecer en secreto veré lo que puedo hacer le decimos mientras tanto cogemos mira madera por aquí vamos a ir ascendiendo a brun que acaba de sumar unos cuantos puntitos de habilidad incrementamos su salud la fuerza de forma considerable y también la agilidad estupendo y nosotros nos vamos a ir despidiendo por el momento como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego